Nuestro proyecto se llama visión-son, que significa visión-sonido. Está compuesto por la microbit, una batería y un sensor ultrasonico, para que la persona que tenga la discapacidad visual pueda saber cuando un objeto está próximo o está muy lejos. Con este tipo de proyectos logramos que nuestros estudiantes, a través de la lúdica implementada por Coding for Kids, solucionen problemas de su vida cotidiana y también proyecten su futuro. Quizás tengamos más adelante programadores en Colombia surgidos a partir de este programa. Investigamos varios métodos para medir las distancias y encontramos que podíamos implementar a la microbit un sensor ultrasonico, que funciona de la misma manera que los murciélagos se orientan espacialmente en las cuevas y lugares con poca luz. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo están? Buenas tardes. El colegio fue beneficiado con más de 100 microbit que lograron utilizar los estudiantes y pues la experiencia ha sido muy satisfactoria. Quiero motivarlos a todos para iniciar en el mundo de la programación. No hay una edad específica, no importa la edad, pero todas las personas lo podemos hacer. Invito a todos los profes de Colombia a que se vinculen a este maravilloso proyecto de programación para niños y niñas. Es espectacular, lo podemos trabajar con niños desde primaria, es ponerle el amor, el empuje y ese entusiasmo para realizarlo. Nosotros los jóvenes reactivamos con programación para niños y niñas. ¡Gracias!